747 esta mañana y vemos un poco de rosidad en el bajo valle y también vimos una lluvia fuerte cerca de valle hermoso y esas tormentas siguen deshaciéndose esta mañana y también vemos mucha humedad en el aire mire el punto de rocío está más de los 80 grados en Brownsville 79 en Harlingen 78 en Westlakell y McAllen 79 también en Edinburgh y Raymondville los vientos siguen elevados un poco esta mañana de 10 millas por hora en McAllen y Brownsville 9 en Harlingen Puerto Isabel y Raymondville los vientos van a seguir aumentando el resto del día podríamos ver ráfagas de hasta 25 millas por hora y durante la noche siguen disminuyendo pero para el día de mañana de nuevo vamos a ver fuerte viento y actualmente las temperaturas están en los 80 grados en River Grand City 81 grados en McAllen 26 centígrados en Reynosa 81 grados también en Westlake 83 en Harlingen 28 en Matamoros y para las máximas del día de hoy estaremos en los alto 90 en el medio valle 103 en River Grand City 96 en Brownsville 88 la temperatura más fresca en la isla del Padre Sur será parcialmente nublado y ventoso y en el trópico todo sigue calmado para los siguientes cinco días en el Atlántico pero todavía vemos depresión tropical Berry en el centro de los Estados Unidos mucha fuerte lluvia en Arkansas y bueno pues vemos muchos avisos de inundaciones repentinas en esa zona de los Estados Unidos y actualmente también vemos un canal de alta presión en el Golfo de México y esa ese canal de alta presión va a seguir moviéndose hacia el oeste para nosotros unos días calurosos aquí en el valle de Río Grande y luego para el jueves y viernes podrían ver unas lluvias cerca de Houston un poco de nubosidad para nosotros también durante las mañanas y para nosotros seco martes miércoles y jueves cero por ciento posibilidad de lluvia para el resto de día vemos el cielo parcialmente nublado podríamos ver unas lloviznas durante la mañana pero las posibilidades están abajo de diez por ciento y bueno pues para el miércoles tendremos un cielo mayormente soleado aquí tenemos el pronóstico marítimo los vientos desde el sureste de diez a quince nudos un viaje de dos de tres a cinco pies pero ocasión para las pequeñas embarcaciones noventa y seis a temperatura máxima para hoy parcialmente soleado y ventoso con ráfagas de hasta veinticinco setenta y nueve la mínima parcialmente nublado y húmedo aquí tenemos los siguientes siete días parcialmente nublado hasta el viernes cálido y ventoso con máxima temperaturas de noventa y ocho las mínimas en los altos setentas para el sábado y domingo mayormente soleado y ventoso con máximas de noventa y ocho noventa y siete para lunes y podríamos ver unas lloviznas el lunes con la brisa marina lluvias dispersas ese es su pronóstico regresamos con más después de la pausa